Hola, ¿qué tal? Buenas, saludos a todos. Michael Furicori, su amigo, carnal y compañero. Los invito a que le den like y se suscriban a la página de Cuatro Paseros. El mejor canal, la mejor terapia, terapia en movimiento. Adiós. Compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Michael, soy alcohólico y drogadicto. ¡Adiós! Vamos a agradecerles al grupo operadores, y igual, la invitación. A mí me honra su invitación, compañeros, a estar en uno de estos grupos, ¿no? Que son tan emblemáticos para alcohólicos anónimos y sobre todo para el esfuerzo de 24 horas. Me vine desde las 6 de la tarde, ¿no? Para las 6 vengo desde el municipio de Pocucán, Iscán, a la salida de Querétaro. Pero, ¿no fue suficiente el tiempo, padre? Dije, pues es domingo, no hay tráfico, ¿no? Bueno, tengo que justificar, ¿no, padre? Pero no, sí le eché ganitas y... Y, pues bueno, aquí estamos y se me invita con el tema de la séptima tradición. Este... Yo nací en un grupo tradicional que se llama 11 de Abril. Se encuentra en el área Iscali, norponiente. Esto es en el municipio de Pocucán, Iscali. Pertenecemos a Sección México. Nací en ese grupo cuando tenía tan solo 22 años, padrino. Y he tenido la fortuna y el gusto de haber podido servir siempre dentro de Sección México como grupos tradicionales. Y es desde ahí, desde esa plataforma, desde el grupo tradicional, que es mi experiencia con la séptima tradición. No puedo hablar de otras cosas, porque estaría yo hablando al peso del culo, más que de lo que yo he vivido como tradicional y en mis experiencias. El día de hoy, pues ha conformado y o cofundado un movimiento que se llama Tres Potencias. Y lo único que está haciendo es unir esfuerzos. ¿Qué es esto? Lo mejor de la experiencia de 24 horas, la experiencia de lo tradicional y la experiencia de cuarto y quinto paso. Porque en algún momento y hace mucho tiempo a mí se me dijo que todo lo que estuviera fuera de las paredes de un grupo tradicional no podía considerarse como alcohólicos anónimos. Ustedes no son ajenos de esas cosas. Bueno, me refiero a los veteranos, ¿no? Los veteranos saben que en algún momento Central Mexicana, pues era uno solo. Y si no estabas en Central y no estabas apegado a la forma en que trabajaba un grupo tradicional, sencillamente no te consideraban un grupo de alcohólicos anónimos. Y ya después aparecen los grupos de cuarto y quinto paso. Y bueno, si así les fue a los 24 horas, imagínate cómo les fue a los 45 y a la fecha así les sigue yendo, ¿no? En donde decimos que tampoco son de alcohólicos anónimos. Todas esas cosas a mí me las enseñaron en mi grupo tradicional cuando llegué. Me enseñaron las 12 tradiciones, me enseñaron cómo eran los servicios, pero que yo había llegado a una estructura que estaba regresando a lo fundamental y que el regreso a lo fundamental era apegarse a los principios alcohólicos anónimos, ¿no? Todo eso de lo que hablan las 12 tradiciones, un principio de servicio rotativo, de que es gratis y gratis se tiene que dar, de que no hay órdenes, de que nadie te puede organizar, ni que nadie te puede obligar a nada, que nadie puede ser expulsado, castigado, sancionado, que nadie puede ser, pues, jurado y verdugo de su propio hermano enfermo, y que nadie puede ser, este, juzgado dentro de alcohólicos anónimos, es con lo que yo llegué. Y que como Central Mexicana había violentado esos principios, güey, a través de los dineros, porque robaban mucho dinero esos señores, entonces se formula y se crea, si se puede, café sin azúcar, si no, como usted, padrino, muchas gracias. Y que como robaban mucho esos señores, pues era necesario construir una nueva estructura a la cual le pusieron por nombre Sección México. Y ya después Sección México es demandada porque utilizan la literatura y reimprimen los doce pasos, las doce tradiciones, bueno, el doce y doce y el libro azul. Y empieza a haber un conflicto de intereses entre estas dos. Entonces ya, padrino, ya no se sabe quién es el bueno, quién es el malo, quién sí es un grupo de doble A, quién no, entonces todo ese pinche ego limitado de los hombres jodidos de pensamiento y mentes cerradas, empezaron a crear unas fronteras entre nosotros los alcohólicos. Y no faltó quien dijera, esto sí es doble A, esto no es doble A. Y estos son tibios de pomo y medio, y estos güey están fuera de principio y ya se volvieron locos porque ya ponen aplicaciones y lastiman la integridad de la humanidad, ¿no güey? Como si estos putos trajeran a flores y a besos y chocolates y bombones a su mamá y a su familia. Y estos ya se volvieron sanderos, ya son bien pinches putos religiosos, bueno ya no son padrinos, ya son exorcistas los hijos de su puta madre. Entonces no nos ponemos de acuerdo, ¿qué somos? ¿Quiénes somos rudos técnicos, los del medio? ¿Qué chingados es sobre el día de hoy el único país con dos estructuras, el único país que está más pinche dividido que ninguna otra fraternidad? O sea, estamos infragmentados los alcohólicos y se me ocurrió la loquilla idea junto con otros compañeros de que tal vez pudiéramos olvidarnos de todas esas cantidades de pendejadas y antisandeses y nos pusiéramos a hacer lo que teníamos que hacer los alcohólicos, como dice la quinta tradición, ¿no? ¿Por ahí anda? ¿Qué es transmitir el mensaje? O sea, ya que nos valga... ¿Sí se pueden decir los serios perios? Es que como vi todo el desmás dije, no es emperio, güey, no es cumple. Sí, luego vi el panteón y dije, no, pues, ya no supe en dónde tenía que ir a sesionar. Y la idea es sencilla. Mira, yo no te voy a juzgar cómo trabajas, ni qué haces en tu grupo. Porque si me vale bien harta verga mi casa, pues, cuanto más lo cagan en tu grupo. Yo me voy a los hechos. Miles de alcohólicos se han recuperado en 24 horas. Miles de alcohólicos se han dejado de beber en una hacienda. Y miles de alcohólicos han dejado de beber en grupos tradicionales. También hay rateros en 24 horas, como lo hay en tradicional y como lo hay en cuarto y quinto. La humanidad no nos vamos a salvar de la gente culera como yo, compás. Eso lo sabía el cofundador. Cuando Dios dice que nos dio a nosotros la dádiva del mensaje y no a los médicos, no a la medicina ni a la religión, él sabía que lo estaba dando a los alcohólicos. Él sabía que se lo estaba dando la gente culera, pasada de verga. Se lo estaba dando a los traidores, se lo estaba dando a los timadores, se lo estaba dando a los putos rateros, a los que abandonan familias, a los que dejan negocios a medio construir, wey. A los que roban en sus trabajos, o sea, el jefe sale a la clase de culeros que le estaba dejando en sus manos. No dice, dejo en estas temblorosas manos la dádiva de poder ayudar a otro pinche alcohólico y otro adicto. O sea, el jefe sale a la clase de culeros que le estaba dando, wey, el mensaje de alcohólicos anónimos. Porque él también sabe, wey, que entre estas manos temblorosas, wey, está la increíble capacidad de poder comprender a un adicto como ningún otro hijo de su puta madre lo hace. Lo que más se le acerca, lo que más se le acerca al padecimiento y empatía de un pinche adicto, es una mamá, es una mamá. Yo lo he visto, padrino, he tenido la fortuna de poder servir adentro del reclusorio norte. Estoy seguro que aquí alguien ya vivió esa experiencia del reclusorio norte. Encierro tras encierro están en el reclusorio norte, padrino, y aparte tienen que ir a una punta de doble A que les cae bien en la bella. Al principio van todos, le tienen miedo. No vaya este wey saliendo a cobrárselas de que no lo visité. Y como ya adentro lo ven todo aputarrado, wey, que ese wey que ponía su cara de perro a pasco en la calle, que no es cierto, que es un pinche gatito, wey, que todos esos gritos y esa maldad puse un chingo de miedo acumulado, wey, y pendejismo para saber vivir la vida. Lo dejan de visitar primero a los amigos, de repente van los primos, la familia, los dejan de visitar, dejan de ir los hermanos, después deja de ir la pareja y dejan de ir los hijos. Al final se queda el papá y la mamá deja de ir el papá. Y la única que termina siempre chingándose el servicio es la mamá. Y es el ingrato privilegio de servir, padrino, porque yo los veía, neta, yo los veía. Llegaban y le tumbaban la bolsa a la jefa, siéntate, jefa, ahorita regreso. ¿Qué trajiste? Y se iban al kilómetro, padrino. Por más pinche vicio, pues así está de manera la enfermedad. Yo les decía, mira, hijo de su perra madre, antes de que la rebote y la bolsa a su madre, wey, revísele cómo trae bien morado el hombro de todas las chingaderas que viene cargando en camión y en metro para venir a ver a su chingadera con patas. El único pecado de esa mujer, wey, fue haber concebido una pinche basura, una pinche cagada como usted. Es lo que más se le acerca la comprensión de la enfermedad. Una madre, wey, porque hasta el papá termina diciendo, ya, que haga lo que quieres, hijo de su puta madre. Y la jefa no, wey, la jefa se muere en la calle. Solo la jefa y Dios son los únicos que siguen teniéndole fe al pinche adicto, wey. Son los únicos que le siguen teniendo fe, wey, a ese wey que no cree ni en sí mismo, wey. Nada más ese señor y esa señora, wey, son los que me caen de madre, que se van al hoyo, wey, porque he visto los testimonios, wey, de que se van al hoyo diciéndole a sus pinches mongoles, yo ya me voy a morir, ojalá y pudieras dejar de beber y de drogarte, hijo de tu puta madre. Con tristeza, wey, o sea, que no es así, wey. Neta, se mueren las jefas, wey. Teniéndole fe todavía, wey, a su chingadera esa que anda por ahí caminando, drogándose y viendo a ver que está mal acomodado para irse a drogar, porque el pinche puto cobarde, wey, el pinche maricón, no concibe la vida con alcohol. Llegará un día, fíjate, la enfermedad es tan culera, wey, que va a llegar un puto maldito día, porque así es la enfermedad de culera y de perversa, que va a llegar un puto día en que no conciba la vida, hasta sin alcohólico de su pinche madre, como tanto pinche virtuoso, wey, que conozco que no bebe. Padrinos emblemáticos de alcohólicos anónimos que llevan horas y horas de vuelo dentro de alcohólicos anónimos y que no han probado ni una gota ni con gotero, dicen los pinches, ni un chocolate de rompope me he chingado, hijo de tu perra madre, desde que llegué. Pues deberías de hacerlo, padrino, porque traes cara de idiota, wey. Deberías de hacerlo porque me cae de madres que te va el pinche puto Rigor Mortis en la jeta, hijo de tu puta madre. Por favor, bebe, padrino, bebe. Aquí en el barrio te conocíamos por dicharachero cuando andabas pedo, wey. Y hoy que no bebes y que eres tan emblemático y que hablas tan adorosadamente y tan pinche coloquialmente dentro de alcohólicos anónimos y tus palabras son ambrosías ornamentadas de literatura, wey. No vales pa' pura verga, viejo. No es agradable contemplar esta perversa enfermedad del alma. Me estoy ganando mis tacos de carnitas, padrino. Si no, no me van a saber. Al café le moverán con la verga pero quiero ver que metan la verga en el caso de las carnitas. Y si le escupen se hacen karakiri. Entonces, pues tres potencias es una idea muy sencilla, utópica, fantasiosa, no podría ser de otra forma. Y muy probablemente yo sea como el de la cuarta tradición, un pinche super promotor nada más. Porque si conocieron ustedes mi antecedente, no confiarían en mí. La pinche carrera la vine a terminar hasta los 33 años, cabrón. Tres hijos de tres familias. He perdido trabajos, he perdido negocios. Dices, ¿y ese pobre pendejo quiere unir a las tres potencias espirituales de alcohólicos anónimos? ¿No pudo unir a su familia y quiere unir a los alcohólicos? Por eso, la idea es utópica. Por eso, solo es una fantasía. Por eso el día de hoy no te vengo a vender esa idea. Vengo a hacer unidad con la séptima tradición y a decirte, haz lo que quieras en doble A, pero pasa el mensaje. Nada más. Ayuda a alguien. Ayuda a alguien a uno. ¿Cuánto valdrá la vida de un ser humano si le pusiéramos precios para ti? Alguien de los de aquí que tiene hijos, vamos a ponerle un, vamos a fijarle un precio monetario a la vida de tu hijo. ¿Cuánto vale tu hijo? Vamos a ponerle un millón de dólares, te damos un millón de dólares, es ficticio, oye, porque, no, si vendieron a su líder que no vendan un hijo. Vamos a hacer un ejercicio ficticio, vamos a ponerle un valor a tu hijo, ¿cuánto vale tu hijo? Un millón de dólares, pero vamos a hacer lo que querramos con él, o vamos a hacer cachitos, carnitas, un puto balazo, wey, lo vamos a poner a vender droga, wey, a ver qué chingados le hacemos, lo que le andan haciendo a las jóvenes del día de hoy los sicarios, wey. ¿Cuánto vale tu hijo? ¿Sí tiene precio? No lo tiene, wey. Eso significa que la vida de un ser humano no tiene precio. y que Dios tiene hijos, wey, a los otros, a los cuales nosotros, los mismos alcohólicos, juzgamos que ya no vale nada. No, ese wey, ya pa' qué, padre, ya se lucra con su puta madre, ya tiene más adhesos que dientes, el wey. ¿Ya pa' qué? No, esa chingadera ya la recibimos como 30 veces aquí en el emperador, wey. No, ¿Ya pa' qué? Pues el jefe lo sigue teniendo vivo, wey, porque él sigue considerando que vale demasiado. ¿Cuál es el puto pedo? Que él no lo sabe. Él no sabe cuánto vale. Él no sabe que su experiencia es invaluable dentro de alcohólicos anónimos. Que si ha sobrevivido es porque Dios aferra a tenerlo vivo por la increíble capacidad que tiene de ayudar a otro gente en esta puta vida. Pero no lo sabe. ¿Sabes por qué? Porque está muy triste, padrino. Está muy conmiserado. Lastimero, hijo de su reputación. puta madre, el pobre de mí sufro bien harto. Quise padres sanos y me tocaron enfermos. Los quise ricos y me tocaron pobres. Hijos sanos y me tocaron enfermos. Me tocó nacer en Xochimilco. Bueno, igual y una de esas quejas pueda justificarse, wey. Yo ni siquiera quería ser mexicano. Todas esas mamadas que yo pensaba por las que sufrí un chingo. es un egocéntrico como dice la actualidad, ¿no? Está muy concentrado en sí mismo y en cuanto sufre. Pues obviamente que no puede ver los dones divinos que Dios le dio como dice la quinta tradición. Este, este legado de sufrimiento y de recuperación es un don de Dios, wey. porque con eso ¿qué cree? Usted puede hacer lo que no hicieron los pinches médicos ni la psiquiatría. Ustedes, weyes, tienen la capacidad de hacer lo que no pudo hacer la pinche puta maldita religión, wey. Ustedes tienen la capacidad de hacer lo que no ha hecho la pinche medicina ni la psiquiatría ni los chochos ni nada. Nada más que están muy concentrados en cómo han sufrido toda la puta vida con esa puta vieja que se llama madre y con ese culero padre, wey, este que nos abandonó, que nos golpeó, que vivimos pobreza. ¿Que dónde está? Pues en el villar juega y juega ¿en dónde querías que estuviera, pinche viejo valeverga? Valeverga. Y el día que nos logremos liberar de eso sabremos la pinche capacidad que tenemos de poder ayudar a otro ser humano y ya vimos que un ser humano, wey, ¿cuánto vale? Tanto que no tiene precio. Y sin embargo llegamos al Gólicos Arónimos y nos dicen que es gratis para ir una séptima tradición. Y nos encontramos con el rudo irlandés de la quinta tradición. Estaba en un hospital verga, estaba en el hospital psiquiátrico de Nueva York. O sea, el señor tenía dinero. Tenía dinero el señor para poder estar en ese hospital. Un rudo irlandés mamón soberbo y petulante. Y sin embargo él dijo nada más traigo para comprar algo ¿qué era? La idea de la sobriedad. Es lo único que podía comprar en ese momento. Así lo dice la quinta tradición. Es lo único que podía comprar en ese momento. Es decir, que con todo su pinche puto dinero, wey, no podía comprar felicidad el hijo de su perra madre porque tuvo dinero y vivió triste y vivió frustrado, wey. Y acumuló y acumuló durante un chingo de años pensando que teniendo dinero, wey, todos sus pinches problemas serían resueltos y quizá con un simple código de moral no era suficiente, wey. Pues la ciencia le estaba arrancando todos los secretos a la naturaleza, dice el séptimo paso. Un wey insatisfecho el hijo de su puta madre. Familia, buenos trabajos, buenos negocios y siempre quiso más, siempre quiso más, siempre quiso más el hijo de su puta madre, decían los viejos, usted es un pinche barril sin fondo, hijo de su pinche madre. El problema está en cómo ayudarlo a que usted esté satisfecho con lo que tiene porque llegará un día en que deje de estar satisfecho hasta con la puta sobriedad, y usted pensaba que usted sería mejor cabrón si se resolviera su problema del alcohol. Hoy que está resuelto sigues insatisfecho. No era el alcohol, no era la familia, no era las finanzas, siempre ha sido tu hijo de tu puta madre insatisfecho. Eres insaciado hijo de tu perra madre. Sigues pensando que es de afuera hacia adentro, wey. Y en Alcohólicos Anónimos es de adentro de hacia afuera. Por eso doble agua y es pobre, wey. Porque aquí nadie tiene que venir a comprar sobriedad, hijo de su pinche madre. Espérate papi, le voy a cambiar pero no se impute. Ya se guarda. Por eso la comunidad de Alcohólicos Anónimos se tiene que mantener pobre. Porque no va a pensar el pendejo que como compró amor, que como compró familia, que como anduvo comprando amistades en la pinche actividad, piensa el idiota que con su puto dinero va a venir a comprar apadrinamiento, va a venir a comprar humildad, va a venir a comprar servicio, va a venir a comprar ahijados, va a venir a comprar tranquilidad. Aquí su dinero no vale harta verga, yo su dinero me lo embarro en la verga y se lo voy a meter bien por el culo. Aquí no hay títulos, aquí no hay millonarios, aquí todos somos enfermos, enfermos mentales, wey, enfermos espirituales. Por eso en el lugar, en estos lugares el dinero chinga bien a su puta madre, por eso en Alcohólicos Anónimos el único lugar donde se puede combinar la espiritualidad y el dinero es el canasto, wey. Métase su dinero por el culo, hijo de su puta madre, vaya a quedar bien con la puta de su madre con su dinero, wey. Por eso, doble A, estoy hablando de la séptima tradición, wey. Por eso tiene que mantenerse pobre, porque objetos como yo, mamones y soberbios y obstinados que toda la pinche vida se han acostumbrado a comprar cariño, wey, y aceptación, piensa que con su puto dinero, wey, aquí va a ser lo mismo y ¿qué crees? No falta el idiota que sí le vende amistad a un pinche idiota que trae dinero en Alcohólicos Anónimos. Pero escúchame tú, wey, tarde que temprano el que paga manda, wey, y aquí son principios, no personalidades, pero como tú has dejado que compren tu amistad aún dentro de Alcohólicos Anónimos porque de miserable nunca vas a salir culero, vas a seguir recibiendo esos pinches regalitos, wey. Por eso la doble A tiene que permanecer pobre. Tienes que llegar sin nada, sin nada, wey, para que te pase lo que el rudo irlandés, para que lo único que puedas comprar sea la idea de la sobriedad, wey. ¿Y qué crees? ¿Sabes cuánto cuesta la idea de la sobriedad? ¡Nada! ¡Es gratis, wey! Dime si no eres pendejo, te embarcaste 20 años por un puto celular en Coppel, y la sobriedad que es gratis no la quieres, maldito. Dime si no estás al revés siempre, gratis, wey, es gratis. Si se subieran con el libro de los 12 pasos al camión, prezame tu libro, padre, por favor. Yo me imagino que se subirían ahí al tren ligero, no creo que ahí no los dejan, ¿verdad? No, pues con pedos y cabemos 20 parados, padre, no. Yo me imagino que si se subieran wey al camión o al metro, diría, sí, mire como una oferta, como una propaganda se va a llevar usted el libro azul de Alcohólicos Anónimos, usted se le va a quitar lo bien pendejo, usted se va a quitar un pinche devaluado, pinche conmiserado, pinche lastimérico de su puta madre, usted va a encontrar a través de la práctica de este sencillo programa una vida útil y feliz. Bonito regalo para la niña, para el niño, para el borracho de su marido, para el drogadicto de su hijo. No vale nada y no cuesta nada, es gratis, pendejos, es gratis. Bonito. Bonito. Esa es la esencia de la séptima tradición. Dice el paso doce, la esencia de la transmisión del mensaje es que si gratuito se te dio, gratuito lo regreses. Muchos dicen, yo digo que si hago business con la comunidad de Alcohólicos Anónimos me voy a quedar sin una pierna. No lo entendían. Sí, pero no se me hicieron meter en pedos. Entonces, yo me imagino que el síndrome del alcohólico, porque yo no lo he hecho, sigo intacto, padrino. Nunca me he chingado una séptima. Ni he cobrado por el mensaje. Nunca en mi vida. Nunca. Nunca le he dicho, sí voy, pero depósitame 500 y una cajetilla de cigarros como lo anda haciendo por ahí un pinche maricón. Y una coca. Y coca. No, yo no. Yo ahorita mi padrino chilito dijo que me apoyaba con la gasolina. Se lo voy a cambiar por dos kilos de carnitas para llevar, padrino. Madre. Jamás, jamás he cobrado por el mensaje. Y Dios me libre de cobrar algún día por el mensaje. Entonces, yo me imagino, yo me imagino estoy teorizando. Dice que no teorizamos, pero estoy autónomo ahorita en mi tribuna y voy a teorizar. Entonces, yo me imagino que alguna vez alguien que haya cobrado por el mensaje ha de haber sentido miedo. Chin, ya cobré. Y está viendo a ver si pierde la piedra. Si se le cae la verga, esa se le va a caer por un montañero. porque anda metiendo su chingadera en cada chingadera que se encuentran los anexos. No pasó nada. No, no pasó nada. Y lo vuelve a hacer. Se da cuenta de que no pasó nada, que no le cayó un puto rayo, que no se le murió un hijo. Y los que sabemos que roba también nomás estamos así. a este güey que se le va a caer. Y no pasa nada. Porque no necesariamente te tienen que pasar esas cosas, güey, para salirte de los principios espirituales y recibir los castigos de los que habla la primera tradición. El que se aleja demasiado de estos principios, el castigo es seguro. El enferma muere. Entonces, no es que sea como una pinche maldición, que te mueres como pollito, ya me chingo en la séptima. Te mueres como pollito. Espiritualmente, güey, ¿cómo puedes confiar en un hijo de su puta madre que cobra? Si yo le compro algo a alguien, yo quiero que me lo garantice. A ver, ¿qué me estás vendiendo? Ya sé que de lo robado, pero a ver, ¿qué me estás vendiendo? Un pinche televisor, ¿no? ¿Qué garantía me das, güey? No, pues un mes en tienda y un año en fábrica. Ah, bueno, pues porque te estoy pagando, güey. ¿Cómo le puedes garantizar a un güey a través de cobrarle que se va a recuperar si sabes que si él no quiere no va a dejar nunca? Dice por ahí, ¿no? Vámonos más, un poquito más a que espiritualones, patrón, porque los regañé mucho. No acumules aquí. No acumules aquí. Nada te vas a llevar, hijo de tu puta madre. ¿Eh? Dice ahí, ¿no? El libro de mi padre en quien yo creo el día de hoy que es mi señor Jesucristo el que me salvó la vida acá. Acumula del reino de Dios. No aquí. No aquí, güey. Aquí vas a hacer dinero. No, ¿sabes cuál es el pinche pago a la desobediencia de la séptima tradición? Que de pinche miserable nunca vas a pasar. Pinche pobre mental. Pinche pobre espiritual. Nunca vas a salir del miserable. Miserable. Ratero, hijo de tu puta madre. ¿Cómo puedo confiar en un güey que comercia con lo que le salvó la vida? ¿Cómo confiar en un puto que comercia con lo que le salvó la vida? Se está cagando donde se le salvó la vida. ¿Cómo confías en un güey que se caga donde come, güey? ¿Cómo confías en un güey que muerde la mano que le salvó la vida? ¿Cómo confías en un hijo de puta que cobra, güey? Ese es el pago, maldito. Ese es el pago vividor, hijo de tu perra madre. Hubieran invitado con el paso uno para que no lo haga. Les estaría dando mis compañeros de la mesa. Pero en séptima tradición pues a huevo, a huevo. ¿Sabes quién es el más comprometido de hablar a estas madres? Yo, padre. Yo. Hubo un solo acto, fíjate. Dios como yo lo consigo es Jesucristo. Y ese señor solamente vino a traer un mensaje. Aménse los unos a los otros. ¿Cuál es el mayor mandamiento? Le preguntan los putos fariseos. Y le dicen, embarazas a Dios sobre todas las cosas. Y Cristo les dice, contestaron bien. Pero yo les traigo uno nuevo. Y no es menor que ese. O sea, el jefe en jerarquía espiritual puso su nuevo mandamiento de la misma jerarquía que el de amarazas a Dios sobre todas las cosas. Y dijo, amarazas a tu prójimo como a ti mismo. Esa filosofía y esa teoría la trajo ese señor. Digo es teoría porque no la practicamos. Y ese señor se la pasó dando puro amor. Puro amor. Puro amor. Lo escupimos, padrino. Lo negamos. Lo injuriamos. Le metimos intriga. Lo traicionamos. Lo entregamos. Lo encarcelamos. Lo flagelamos a latigazos. Le pusimos una corona de espinas en la cabeza. Le dieron unos chingadazos. Lo abofeteamos. Lo volvimos a escupir. Lo hicimos que cargara una cruz y todavía le íbamos dando en su puta madre. Lo volvimos a traicionar y le dijimos, a ver, no, que muy verga. Lo estábamos matando de sed. lo negamos tres veces y no nos bastó. Le clavamos unos pinches clavotes todos culeros, prooxidados. no creo no creo que los hayan desinfectado los romanes antes de clavarse los padrinos. O de no, miraslo bien filoso para que le duela lo menos, no. Lo que se encontraron y a la verga. Y todavía encajamos acá a una lanza. Todo eso lo hicimos y mira, allá. No hizo pedo, de nada de eso. Le hicimos todos los males que un ser humano normal no soportaría. Pero hubo una sola cosa, padrino. Hubo una sola cosa que sacó de sus casillas a ese señor. Lo intoleró demasiado. lo puso mal. Mal. Tanto que hasta tiró vergazos. Ese señor de mucho amor, de mucho, mucho, mucho amor. Y que todas esas chingaderas que le hicimos fue porque su pecado fue venirnos a decir amense unos a vosotros. Fue una sola cosa que lo puso de su puta madre. ¿Cuál, compás? Amén, no te lo tienes a Dios. Ok, pues a mí no me hagas caso, yo estoy loco, soy un pinche ex drogadicto, hijo, que robaba el monedero de su mamá para irse a drogar y yo les decía que andaba asaltando camiones, no es cierto. Me quedaba con los sobrantes de las tortillas, güey, para drogarme y chupar un puto trapo. A mí no me hagan caso, yo soy un pinche valeverga de la doble A. pero ese señor sí se amputó, güey, una sola cosa de todas las chingaderas que le hicimos, una sola cosa lo hizo amputar. Lo sacó a vergasos y dijo, esta es la casa de mi padre y ustedes le han vuelto una pinche cueva de ladrones. Yo te invito, no sé cuál sea el mercado más cercano de ahorita, yo te invito que vayamos y pateemos todos los puestos, güey. No tantos, agüita, por favor, no tantos, vamos, nada más cinco de los que dicen que son remalotes y que movían su chingilco y que matabas elefantes a nalgadas y que era remalvado, nada más cinco de esos, de los que dicen que son remalvados. Vamos a patearles sus puestos a los del mercado a ver cómo nos va. ¿No? No, ¿verdad? Son malos pero no pendejos. ¿Ya ves cómo no te ciega la ira? No, te ciega cuando ves que es más débil el otro, güey. No, es que yo me ciego con la ira. No, 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 porque cuando se le paró el da de veras usted se culió, güey. Y no, no lo dijo. Te salió lo prudente del programa, ¿no? No, es que me tuve que aplicar la de la serenidad, padre. Pero no, usted le jodió, usted le sesúa la verga, no se haga pendejo. Te estoy hablando de mi experiencia cuando se me bajó un pinche trailer. Yo lo vi como de dos metros y medio y mi expareja me dijo, si estaban como del pre, güey, yo con el miedo lo vi gigantesco, padre. Pues ese señor le valió bien harta verga eso. Empezó a patearle sus puestos a todos los mercaderes y no creas que se quedaron de, ay, ya se encabró, ¿no? No, güey, le echó ar, le echó huevos, ¿cómo lo vieron tan emputado, güey, que la libró el jefe? Y dijo, y no me van a ver aquí hijos de su puta madre, me cae de madre, y esta chingadera, güey, se las voy a destruir y en tres días la voy a levantar, nada más que no se entendió a qué se refería, no se volvió a meter al templo, güey, dijo, yo ya no voy a impartir aquí este, el evangelio, qué tanto, qué tanto se emputó que comerciaran en esa casa de oración tanto como para no querer ni siquiera entrar, yo esto que te digo, güey, igual y crees en Cristo, güey, ojalá y lo encuentres, dice el quinto capítulo, porque el acérrimo es astuto, poderoso y desconcertante, y vas a chingar bien a tu madre si no encuentras a Dios, ponle el nombre que quieras, yo ya le puse a Jesucristo y estoy seguro de su gloriosa existencia, mi padre, yo nada más te lo digo, güey, porque es el tema, y para que dimensiones, güey, cómo está el pedo de pasarse de verga con los dineros dentro de alcohólicos sanólicos, no les basto una clínica, ya ponen dos, tres, cuatro, si fuera por servicio con una es suficiente padrino, o como hacen los verdaderos 24 horas, yo no conozco cómo trabajan, si le estoy cagando no me hubieran invitado con esa tradición, pero yo el 24, el verga, el verga, si la mamá choncha de los 24 eran servicios gratuitos y un pinche internamiento, pues hay de lo que pueden dar a veces las santas mujeres, güey, y muchas de las ocasiones hasta son becados, güey, los pinches bebechones, pero bueno, no, no les basta, ya ponen franquicias enteras de clínicas, justificándose, volviendo la desobediencia en virtud, diciendo, pues esos güeyes lo van a tirar en droga pues que lo tiran en una clínica, está bien, está bien, justifícate como quieras, ¿qué haces con los dineros de doble A? está bien, es más, mira, yo te la compro, yo te creo, yo te creo que lo que haces de comercio con doble A tiene un buen fin, yo te creo, yo te creo, yo te la compro, pero a ver si te la cree, a ver si te justificas con él, dice el Salmo 143, ¿quién puede justificarse delante de ti, cállese, cuando va llegando y de desmadroso, es más, siéntese acá adelante, puto, le echo humildad, ya está caliente la manteca, caíste en la tranca, ya llegó la cena solita, viene la otra parte de la séptima tradición, bueno, si hablas muy bonito y dices que no comerciemos con la doble A, que no trancemos, pero al final esto necesita recursos, ¿estás de acuerdo, Michael? si, si estoy de acuerdo, entonces, ¿cómo le hacemos? porque si nos vamos a lo estricto de la séptima tradición, dice que no debieran haber cuotas, entonces, ¿cómo le hacemos? ah, mira, pues entonces, tú vas a tener que estar ya recuperado, y en la segunda tradición, ya habrás pasado por los dolores del crecimiento de tu grupo y se te habrá desarrollado algo que se llama liderazgo, güey, ¿no? entonces, esto se va a combinar con la novena tradición, ¿por qué? porque la novena tradición dice que nunca organizes alcohólicos, y la segunda tradición dice que la única autoridad fundamental, que para el propósito de nuestro grupo, la única autoridad fundamental de alcohólicos anónimos es un Dios amoroso que puede manifestarse a través de la conciencia, entonces, dices, bueno, si no puedo obligar a nadie, y dicen que esto es solamente un servidor de confianza, que no gobierna, sino que guía con el ejemplo cómo chingás le hago, bueno, créate un comité, se llama tesorería, y el tesorero no está de pinche intolerante, ahora el hijo es de su puta madre, pinches cuentachiles miserables, chinguen a su madre, échenle dinero como cuando gastaban en la bola de los culeros de ahí, porque aquí en mi banda todavía muchos son del escuadrón de la muerte, ¿no? así como gastabas en la alcolora te queremos ver en la séptima, y si al compañero al que estás agrediendo es mamón como yo dirá, chingas a tu madre, ahora no le he hecho mal, y es más, ahora de mamón voy a buscar la moneda más chica que traigo acá, que ya todas están chicas aquí, y la viendas, así, ya está, ahí está mi séptima de hoy, ¿qué pelo? porque dice que no es obligatoria, eso, esa forma de motivar una séptima la hace un novato, la hace un pinche intolerante, la hace un güey que no se ha recuperado, pero un líder que ya vivió los dolores de crecimiento en su grupo, se vuelve un líder que sabe motivar, que guía con el ejemplo, y va por delante el puto, ¿no? y dice la séptima tradición, el alcohólico lo da todo o no da nada, así es el alcohólico, y tú al alcohólico cuando le llegas a la conciencia y al corazón, me cae de madre que es desprendidote, muy desprendidotototote, me cae de madre, pero tú pica en el culo a un alcohólico y no le sacas nada, ni una puta sonrisa, pero si un líder es verga y dice compañeros, fíjense que aquí nuestro grupo emperadores, ¿cuántos años? ¿30 y qué? ¿31 años? Está por arribar a su 31 aniversario, 32 aniversario, es uno de los primeros grupos de aquí de Xochimilco y les empiezas a hablar de lo importante que es la séptima y del autosostenimiento, mira compañero, yo sé que el día de hoy quizá tú vengas corto de lana, no te la hagas de a pedo, lo único que te queremos decir es que no sea por dinero, por lo que tú dejes de venir, no pasa nada, mira hay gente que le vamos a echar lo que tú no mueres, pero si en algún momento puedes, despréndete, despréndete, ese dinero tiene un solo objetivo, alcanzar al alcohólico que está sufriendo, te voy a decir en qué utilizamos el dinero, pagamos la renta, pagamos la luz, se paga esto, esto del dinero y a veces no alcanza, si tú sabes motivar a tus compañeros, los alcohólicos, no mames, son muchachos, neta, un claro ejemplo, cuando no querías estar solo, ¿qué hacíamos con la banda? Sacabas, y guardabas el último billetito así ese, en la bolsita chiquita del pantalón, este no se toca, tú sabías que te podías gastar la otra lana pero el de la bolsita chiquita güey, ese no se tocaba, padrino, ese dinero estaba destinado para otro, pero a veces estaba tan verga la plática con los pinches borrachos y los drogadictos güey, que tú sabías que si no había para sacar para más, toda la banda ya iba a ir a delinquir a sus casas, a ver qué chingados se robaban para seguirla güey, y como yo no quería y como yo no quería estar solo y quería seguir con esos húleros, tenía que ir a la necesidad de la reserva prudente de la séptima de mi pantalón y sacar el que había dicho que no tenía que sacar y ahí está y si decías vale verga pero no manes no quiero estar solo no quiero estar solo güey ahí está yo pongo a los otros güey solo por hacer la unidad y matar su puta soledad si tú le llegas a hacer corazón al alcohólico lo sigue haciendo güey pero para eso se necesita un liderazgo saber motivar una séptima tradición empezar a formar líderes güey si tú eres de los güeyes que le enseñas a los nuevos güey a los que vienen detrás de ti güey a querer obtener séptimas a través de la intolerancia güey al rato tu ahijado va a andar diciendo las mismas mamadas que tú y siempre vas a estar sufriendo güey por los dineros de tu agrupación pero si te vuelves un líder que les enseña lo importante de la séptima tradición y del autosostenimiento güey al rato vas a tener grandes líderes que te van a estar motivando y las arcas y las reservas van a estar sanas y van a ser prudentes yo te aseguro que aquí es el caso está bien pintado está bien arreglado en algún momento cambiaron el piso en algún momento se pintó se arregló se acondicionó la madera los cuadros te habla de todas esas cosas que aquí suceden esto es para los chismosos de otros grupos padrino que vienen y que no 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 y para los del video ¿cuál es cuál es el tema o el contenido espiritual de la séptima tradición? responsabilidad los irresponsables se volvieron responsables eso es lo terapéutico de la séptima tradición para mí las doce tradiciones compañeros es un gimnasio espiritual en los doce pasos nos sanan a nosotros dice ahí los doce pasos son para el alcohólico y las doce tradiciones son para el grupo lo que es para el alcohólico los pasos las tradiciones lo son para el grupo ya como un todo es la forma que se aproxima más a la convivencia sana y la unidad y el buen funcionamiento de un grupo de alcohólicos anónimos que las doce tradiciones las doce tradiciones garantizan la supervivencia del grupo o sea no están escritas a lo pendejo muchas gracias la misma banda en aquellos tiempos le decían a Bill W ahí vienes otra vez con tus malditas doce tradiciones hijo de tu puta madre platícanos donde guardabas el pomo Bill cuéntanos hijo de tu puta madre las verguisas que le dabas a Lois dinos que no se te para la verga y que por eso no pudiste tener hijos maldito aunque no hubo quien te echara la manita como a mis compañeros gracias al Sancho el día de hoy ustedes apagaron una velita y les dieron pastel güey ya perdonen a su Sancho por si creías que tu cola tuyo güey y también bienaventuradas las luchonas que los que no tenemos hijos podamos recibir un regalo de las bendiciones de otros salud por ellas ahí vienes con tus pinches malditas doce tradiciones porque las doce tradiciones son desmotivadores de culeros güey las doce tradiciones güey es el gimnasio espiritual de los doce pasos se supone que en un cuarto y quinto paso güey descubrimos de donde venían nuestros instintos deformados porque me volví avaricioso y porque me volví envidioso que es lo que ataña a la séptima tradición como cuando y donde usted hijo de su pinche madre se volvió un acumulador de dinero tanto que ha privado a su propia familia de comer bien de vestir bien de vivir bien de cansar bien de que los pasies hijo de tu pinche madre como cuando y donde te volviste así pinche don cangrejo pinche macdinero has sido miserable con tu familia toda tu puta vida y ni de jodido saliste hijo de tu chingada madre la pinche avaricia te ha vuelto desdichado güey y tú la justificas diciendo que eres un ahorrador de las finanzas cuando ni de jodido has salido ¿cuántos sujetes sabemos? bueno, no yo nunca me he embarcado así mi pedo son las viejas padrino y el prestigio es lo que a mí me ha dado en mi puta madre afortunadamente no ha sido el dinero ¿cuánta banda he visto que va y se embarca con un pinche coche del año sin dinero y consiguen 5 mil acá 5 mil acá venden su bicicleta les dan 300 pesos güey y el pedo es que van esas chingaderas donde ya te los dan con 20 mil baros y a pagar letras de 4 mil 5 mil y como eres un pinche idealista en bancarrota empiezas a hacer finanzas así todas pendejas como tú y dices no, pues mira si les sigo robando esos 10 baros del monedero de mi mamá güey y les sigo robando de la pensión de mi papá más uno que otro business que salga de acá unas 5 séptimas que me roben del grupo y todo pues si completo los 4 mil baros de la mensualidad del coche vas sacas tu puto coche ya hasta lo estacionas en la mera puerta del grupo para que todos lo vean y cuando traías el mochito que solo arrancaba en bajada hasta ya lo escondías güey que le dices a Diosito que me den el crédito mírame que ay tiene buenas intenciones es para llevar a mi banda al servicio no hijo no es un coche lo que tú necesitas no seas pendejo está bien tu bochito güey te lleva te trae no gastes tanta gasolina esa chingadera hasta con un tenedor lo echas a andar estás bien con mi cariño te va a ser desdichado el defecto no pues ya ves que es para el servicio además yo te he servido toda la vida en alcohólicos anónimos mira estos hijos de su puta madre ya andan de poca madre en las finanzas y yo sigo valiendo verga nunca las veces del grupo y yo que siempre estoy aquí y que no he vivido y que ando ayudando yo te pido un crédito de la Nissan y no me lo concedes es que no es lo que necesitas güey acuérdate las veces que has tenido te has alejado de doble hayas valido bien harta verga yo te he servido toda mi vida y dejé de beber me estás cobrando me estás cobrando sobriedad hijo de tu pendeja y estúpida tarada idiota madre está bien cuánto le debo hijo de su pinche madre alcohólico de cagada cuánto le debo cuánto es de su chingadera esa que se quiere ir a comprar no la levó pues a la verga vaya y saque su chingadera y viene el chavo del ocho bueno pero no te no ya viene estaciona su chingadera aquí enfrente y presume y a la herdea de lo que Dios le dio y viene la primer mensualidad y sin pedos ahí está uno tras otro el coche es de todos le dice a la familia y pues se van a tener que hacer unas modificaciones y unas adecuaciones a la logística de las finanzas o sea es decir tú vas a utilizar los zapatos de tu hermano no te voy a comprar ropa nueva vamos a empezar a comprar la paca ya voy a reducir el gasto y nos vamos a apretar el cinturón porque todavía decimos así mi padre porque si no es así cuando nos vamos a hacer de algo y ya empiezas a privar a la familia dice el cuarto paso con tus instintos empiezas a atropellar a otras personas ellos también tienen instintos vas a empezar a tener pedos porque también tienen instintos quizá una fría indiferencia o sea es decir te van a cerrar las piernas o hasta una candente revolución cuando te empiezas a reclamar la pinche socotroca pues a ver si te coges por el escape a tu coche súbelo a la cama y que te abrace el hijo de tu puta madre ya no dejas ni que se suba la familia porque van ensuciando los sillones le pones tapetes como mi tía le ponía a su sala y nunca le quitó los plásticos a su sala hasta que la tiró y se dio cuenta que estaba nueva o sea tu pinche instinto material también empieza a putear tu instinto social y tu instinto de seguridad emocional y hasta el sexual porque te empiezan a cerrar las putas patas y te dice tu padrino tapadrina te dice tu padrino véndelo traspásalo no lo puedes pagar estás chingando bien a tu madre pero el orgullo de un pinche alcohólico es tan monstruoso que dice me voy a ver bien pendejo llegando nuevamente a pie entonces que tiene que venir el defecto lo tiene que volver desdichado e infeliz el compañero no sabe que es víctima de emociones inciertas no sabe que el compañero lo único que está tratando de hacer es de esconder toda esa pinche miseria que trae desde su infancia a través de vestirse con ropa de marca tenis de marca restaurantes carísimos carros de lujo el único que quiere tapar es la pinche miseria porque un güey que siempre ha tenido barro no es mamón ni presumido yo trabajé con esos putos en interlomas y les dicen jodios a los malditos te hablan de todo menos de dinero pero cuando yo escuchaba a un cliente que se la pasaba hablando de dinero y de dinero y de dinero yo decía este es un pinche miserable que se tropezó con un buen negocio y empezó a observar un güey de esos nada más quiere tapiñar encorazarse güey del miedo que le tiene a la pobreza trabajé de mesero algún tiempo padrino en un restaurante un italiano entonces el dueño en alguna ocasión hizo una fiesta el dueño pues vivía ahí en Nomas de Chapultepec y ya entré y pues yo llevaba un bochito padrino y le puse bastón y candado dije no pues aquí se ve reculero el barrio no se vayan a robar mi bochito es que era traía ahí un clásico había ahí puro pinche Volvo y puro Mercedes yo dije no pues aquí casi no hay bochos me lo vayan a abrir ya entro y su pura pared así de su lobby así les llaman lobby en la entrada tenían unas pinches máscaras de este tamaño así mayas y aztecas así como las que nos ponemos en doble eran grandotas y me dicen mira los invitados que vayan llegando les recibes el abrigo todas esas mamadas que vemos en las películas si son ciertas pero los ricos güey y aquí vas a colgar en estos ganchos no pinche closet tres veces mi ropero agujerado y aquí pones este los tragos ya me enseñan la casa güey la mesa de centro era como una pinche cama aquí en 6 padre la mesa de centro una chimenea de piedra enorme enorme la chingadera esa como para una buena hacienda y en la mesa ponían peceras grandes con un chingo de velas encendidas me enseñaron el comedor donde se prenden las luces se abrió una pinche persiana mamalona de manera eléctrica afuera había una escultura bueno de piedra y como tres focos nombrándola las lámparas del comedor eran giratorias la chingadera bajó a media altura sobre de la mesa no 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 o sea yo todo pinche acomplejado y admirado pero sabes que fue lo que más me admiró papito su cocina padre ¿verdad güey? no 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 era un refrigerador quillproof de no sé cuantos pies era una cámara de refrigeración y no era así una alacena hecha con revisas padrino y este y como se llaman esas maras y sabes como se llaman esas de metal güey se me olvidó el nombre las escuadras esas no güey era era güey una cámara de secos con un putero de comida el arroz en costales el azúcar en costales cajas y cajas de galletas no 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 mames el algo en que en tu vida has visto igual que te hablas conmigo fue lo que más me sorprendió ya trabajé me serié todo la chingada ya estaba dentro de alcohólicos anónimos de hecho y llego a mi casa y todo pinche acomplejado con el chocho tronado me quedo viendo la pinche cocina la calculé la medí saqué en metro a ver qué pedo la recorté a la mitad no me vas a creer que hice que empiezo a llenar de repisas la media cocina de atrás que me lanzo al pinche obreray que compro tres cuatro cajas de cereal otras cuatro cinco de galletas padrino compré bolsas no me alcanzó para el costal pero sí para dos bolsas de cinco kilos de azúcar como otras cinco de frijol o sea compré puti madral de pinche puta comida güey no y nada más éramos mi mujer mijo y yo era miedo güey estaba llenando esa chingadera por miedo era mi miedo lo que estaba llenando de comida como dice la banda porque no fue agradable vivir la promesa cuando era niño abrir el pinche puto refrigerador y saber que no hay ni madres pero la pinche puta maldita hombre te hace que lo abra sabiendo que no hay nada en el puto refrigerador güey lo abres y pues si yo digo que nada más para ver si sigue la pinche media cebolla que tiene tu mamá güey el pinche bote de puré de tomate un bote de crema el puré todo embarrado de crema ya no tiene crema está embarrado y ahí sigue la crema porque no hay en qué untarla padrino mi madre es de las que compraba 50 centavos de cilantro y ahí quedaba la pinche rama seca porque no había en qué mojarla dirás que estoy exagerando chingo a mi madre que no sabes mi padre era un pinche alcohólico activo y en la casa de un pinche alcohólico activo güey hay pobreza espiritual y mundana también güey no hay nada no hay nada mi madre me tenía que estar mandando a la tienda con don Toño güey un señor manquito dile a don Toño que te preste un litro de leche una canela y un paquete de galletas marías pues las primeras veces se mochaba el señor hacía con su mano una listita así como en las tiendas de antes que si fiaban ahora ya nadie quiere fiar cuadrino te anotaba en un papelito así en un cuadernito y ahí tú ya estabas en la lista de los que le deben a don Toño algún día se nos acabó el crédito con don Toño güey y que me manda a la verga y me dice no dile a tu mamá que si quiere comer que te mande con dinero ya no le voy a prestar y pues sentí mucha vergüenza enfrente de las otras personas que estaban en la tienda me sentí muy humillado para mí era muy normal ir a pedirle prestado a mí no me daba vergüenza pedir prestado en la tienda de don Toño pues era normal o sea era de lo cotidiano güey sentí la vergüenza hasta el día que me mandó a la verga éramos cuatro hermanos tres hermanas y yo entonces divíete un paquete de galletas marías de leche con agua y canela quieres que te diga algo que rico sabía te vale verga mi madre nos daba café con tortillas mojadas sabes algo que rico sabía tortillas de azúcar no sé si las comiste que rico sabía tortas de plátano que rico sabía sabes cuando empecé de mamón cuando empecé de pinche payaso a justificar que por eso me drogaba y que por eso me alcoholizaba por la pinche vida tan miserable cuando en ese momento yo era un niño me valía verga se llenaba mi panza con lo que fuera pero la llenaba mi jefa esas gloriosas mujeres que no mames hacen magia con la comida hacen magia con los hijos hacen magia con el dinero esas señoras con cinco pesos alimentaba a esa señora a cuatro cabrones güey si esa señora que después dije que era bien culera y que pinche vieja neurótica y que tantas veces se ha asesinado su personalidad aquí güey siempre se fretó siempre le formó también muy pendeja porque pues era una mujer guapa padrino de ojos verdes guapa mi madre a la fecha es guapa quietos perros no la ando proporcionando se pudo haber ido con otro güey se pudo haber ido con otro güey que la tratara bien no con el pinche viejo borracho no como la tuya que si fue inteligente y te mandó a la verga no mi madre se quedó no podía abandonar el barco el otro puto andaba a pedo no podía abandonar el barco le siguió chingando y se siguió flotando mi hijo me pedía un juguete en la en el aurora donde anduviéramos y se lo compraba hasta que llegaron esos pinches sabios de doble A y que me decían no es el juguete hijo de tu puta madre es el tiempo que le inviertas a tu hijo jugando con los juguetes que sea y me empecé a acordar en el cuarto y quinto paso tuve un carrito negro güey se quedó hasta sin llantas padrino pues es que no estaba para mi ventana la calle donde yo jugaba y mi madre me acuerdo que me lo tiraba y lo iba y lo sacaba de la basura no tenía llantas pero como no tenía tampoco lo de arriba padrino los muñecos entraban sin pedos por eso me encantaba porque los podía sentar yo jugaba un niño juega con lo que tengas y a la mano güey así como tú que todo el día estás con tu tilín todavía jugando así es un niño así es un niño un niño no tiene pedos por eso a mi cuando me dicen esa mamada de sanar al niño interior no a mi no me encheca el cerco a mi no me encheca el cerco que yo vaya a dañar a sanar al niño interior a mi me hicieron un ejercicio en mi última escritura me pusieron música de oración meditación resaltación todo eso ya sabes bueno para esto me saco mi experiencia mi historia y me dice abre la puerta de tu casa entra ve los muebles mira la sala mira los muebles donde está la televisión voltea hacia el fondo donde está la la cocina y el comedor las escaleras están del lado izquierdo sube las escaleras todo está oscuro sube las escaleras ahí están las puertas de las recámaras y el baño en qué cuarto estás ya lo viste abre la puerta entra quien está ahí sentado eres tú eres tú de niño y tiene miedo porque está solo acércate cárgalo habla con él dile que ya no va a estar solo dile que ya no te estás drogando y que ya no estás bebiendo y que tú lo vas a cuidar que tú lo vas a sanar y en ese momento que arde Troya Padre que se me pone al pedo el morro y que me dice tú me vas a sanar a mi chingadera tu hijo de tu puta madre resentido me vienes a sanar a mi no te hablas con los del grupo me vas a sanar tu chingadera resentida ratero hijo de tu puta madre intrigoso insidioso culero pasado de verga abandonaste a tus hijos tú me vienes a sanar a mi estás idiota yo no estoy resentido wey a mi me sabe de poca madre lo que me da de comer mi santa madre a mi me vale verga si mis pinches pantalones tienen un hoyito ya le pusieron un parche de chavo del ocho bien verga amo mis zapatos pues hemos estado en charcos corriendo con estos zapatos he jugado fútbol no aquí el puteado es usted no yo bótese bien a la verga usted es el resentido culero no yo usted era feliz nada más que usted empezó de pinche envidioso y de puto avaricioso ya cuando estaba huevudo cuando se empezó a sentir menos que los demás cuando empezó a ver que traían mejores naves que vivían en mejores casas como las querías obtener si siempre fuiste un pinche fracasado vale verga tuviste buenos trabajos si te imputaba que te dieran órdenes chingas a tu madre eso nunca lo dijiste es real es real es real es real es real te ibas de pinta hijo de tu puta madre salud al güey que agarrabas de barco y de pendejo ya terminó su licenciatura oh tú te sentiste bien verga tú te sentiste bien madre buscabas como salirte temprano de la puta escuela tu mamá te ponía a hacer un quehacer y te vale harta verga siempre ha sido un pinche perezoso de cagada a cuántos trabajos renunciaste y en cuántos has visto que tu valedor ya es el gerente buscabas la forma de trabajar menos buscabas donde te pudieras dormir y te hacías bien pendejo creías que engañabas al patrón pues si te decía píntame esta barda y en ocho horas no las terminabas güey no lo hacías pendejo se dio cuenta que eras un pinche valeverga de primera te corrió y te fuiste a ser víctima con tu mamá o con tu familia güey no valoraron mis pinches conocimientos arquitectónicos y arqueológicos sobre mi arquitectura ¿no? pinches explotadores ¿cómo ves? querían que pintara toda una casa en un solo día puto mentiroso nada más era una pared pinche oficial de todo charlán de nada como dicen las paredes ibas a pedir trabajo y la querías de dueño hijo de tu puta madre a ver su ridículo ¿qué sabe hacer? ¿en qué ha trabajado? ¿cuáles son sus niveles de estudios? primaria trunca es que éramos muy pobres en la casa y pues no daban chance de ir a la escuela pues si las escuelas son de gobierno puto mentiroso y los que trabajaban y estudiaban ¿cómo le hicieron? conozco muchos casos a ver platícame un poco de ti no bueno yo en la hacienda soy el líder de 5 mil armas y libero demonios en nombre de Jesucristo y tengo cientos de ahijados y he confundado cientos de grupos en alcohólicos anónimos y me dicen padrino pues con ese pinche ridículo nada más le alcanza para la escoba porque aquí nos sale nos vale alta verga a cuántos seres humanos usted ha salvado y qué tan padrino es y cuántos ha exorcizado y no falta que te topes con un güey que sabe de doble A y te dice pero eso fue para tu propia recuperación hay escoba y de ahí a lo pesado la mayoría ¿la quiere? no pues como yo padrino morador ¿dónde? no algo ha de caer entonces me fue mal con mi niño interior me mandó a la verga me mandó a la verga mi niño interior y me dijo no, no sea pendejo regrésese a su grupo no es tanto escribir no es tanto escribir nada más sea honesto nada más vaya a tribuna suba y diga su verdad al fin y al cabo todos lo sabemos nada más que usted es el puto que piensa que no lo sabemos y usted es el único puto que no nos lo ha querido decir pero mira nosotros te veíamos como eras en la séptima un puto miserable y todos esos negocios y franquicias que nos dijiste que eras bien verga güey nadie te creímos pues lo veíamos en el gimnasio espiritual de la séptima tradición que eras un puto miserable se te dijo que hay que pagar la renta y te valió harta verga se te dijo necesitamos pintura y te valió harta verga y el colmo de los colmos güey se te dijo bueno si no tienes pa pintura ven a pintar tampoco venís hijo de tu puta madre ¿cómo anda usted? de la avaricia en los pasos ¿cómo anda de la envidia? lo vamos a ver en la séptima tradición ya estoy fuera de tiempo ¿verdad? ahí es donde te vamos a ver yo cuando un güey dentro de doble agua y veo cómo se comporta de pinche miserable en su grupo yo no le creo que en su casa se ha desprendido me cae de madre que no quieren quieren que sus viejas se vean bizcochos como las compañeras como las que andan en la calle pinche gato le andas comprando brasieres de 10 pesos en el mercado y a tu madre pues esas madres no las levantan güey y ese sí es mi campo ese sí es mi campo se me hace que si te pongo un de esos sí ando sacando un par de chidas ese es mi campo porque mira las malditas ponen fotos en facebook padre y no y no digo ay güey no pues está en terapia vamos a ver qué pedo y ya cuando les tumbas el brasier dices aquí están tus chichis güey pero esos pinches brasieres cuestan 200 300 varitos no todo es gratis pero he tenido que comprar unos para ir pues si quieres que tu vieja se vea chida pues invierte el hijo de tu puta madre miserable pero sé que no lo haces porque le echas 5 pesos cuando más necesita el grupo cuando se habló de pintar el grupo güey te trajeron presupuestos y dijeron esta es vinílica es para exteriores aguanta más y dura más y hasta se puede tallar y lavar y tú dijiste para qué vamos a calar más barato y ese dinero se lo podemos dar a los pobres entonces si en tu grupo que te estamos salvando tu miserable pinche vida güey eres macana yo no te creo que en tu familia que caes en la verga güey seas desprendido la séptima tradición va más allá de lo que alcanzan a ver nuestros ojos compadre no es nada más para que el grupo pues tenga dinero es para que te desprendas güey es para que te vuelvas responsable güey mira me estoy comprometiendo el día de hoy con una séptima de por lo menos diez pesos padrino regularmente he hecho un peso o dos pesos pero ahorita por mi gran hocicote güey le voy a tener que echar diez pesos madrino ahí quedamos a mano con dos tacos padrino va a chingar cuatro nada más va a comer dos la séptima tradición su esencia espiritual es que te desprendas que seas agradecido con lo que se te salvó la vida güey que ya le pierdas miedo a la pobreza nadie se ha muerto de pobre se han muerto de balazos por andar de rateros güey nadie se ha muerto de pobre se han quedado solos porque han llevado la miseria a su familia güey nadie se ha muerto de pobre en esta pinche puta vida se han muerto solos pero no de pobres güey porque son tan pinches miserables consigo mismos güey que no se van a dar para los demás y la esencia del programa es esa darse a los demás darse este pedo cuesta te lo dijeron dinero y esfuerzo primer paso ¿por qué se insiste tanto en que cada alcohólico debe de tocar primero fondo? y todos cuando leemos esa parte del primer paso pensamos que se refiere que nada más es para dejar de chupar tontín más adelante dice porque quien no ha tocado su fondo no se siente atraído para invertir de su dinero y de su esfuerzo de su tiempo de sus energías a menos que para salvar su vida las tenga que practicar fíjate a menos de que practiques la séptima tradición no vas a sobrevivir ¿qué tan grande puso ahí la bandera Bill W que dijo que a menos que para salvar la vida se tengan que practicar ¿qué? ser honesto y ser tolerante invertir dinero tiempo y energías sin esperar nada a cambio solo para transmitir el mensaje más adelante dice un alcohólico típico egocéntrico en extremo o sea con un pinche ego estratosférico tú te quedas corto pinche ego estratosférico se siente atraído por estas cosas la séptima tradición su espiritual es vuélvete responsable su espiritualidad es despréndete güey no seas macana no seas pinche avaricioso ya no tengas miedo de la pobreza no eres el único que vivió pobreza ¿por qué te preguntas con qué te vas a vestir qué vas a comer esas cosas las buscan los infieles busca el reino de dios y esas cosas se te darán por añadidura si las sabes que no ciegan dios no las deja sin comer ese pinche cuerpo no es de comer lechuga un pobre no está así un pobre está flaco huevoso sin ilusiones ¿por qué preguntas con qué vas a cubrir tu cuerpo si los lirios en el campo que hoy son y mañana están echados en la hierba y en el fuego visten mejores ropas huey que coco chanel y que ¿cómo se llama el otro Michael Corcy y el mismo rey salomón no vistieron así ¿por qué te preocupa con qué vas a cubrir tu cuerpo si con el arropo de los alcohólicos tienes güey estás vestido con ropa bien chingona y ni así se te ha ido la puta soledad ni así pudiste conseguir vieja güey está como el güey del chiste ese güey sin su pinche coche y sin su dinero y sin su pinche ropa ¿quién sería? pues tú pendejo busque el reino de Dios y esas cosas se le van a dar por añadidura usted fue dotado de un instinto material perfecto para su supervivencia sin él no sería un ser humano completo es un don de Dios dice el cuarto paso tenemos un instinto material que Dios no lo dio Dios no te hubiera dotado de un instinto material y ser tan culero como para decir ya tienes un instinto material y ahora quiero que ya no hagas nada él nos dio un instinto material el cual nos quiere que nosotros si tengamos casa carro ropa el señor no está peleado con esas cosas el pedo es todas las cosas que has tenido que hacer para obtenerlas al pinche nivel de tus exigencias el pedo no es que no tengas o tengas porque tampoco queremos pinches enanos mentales pinches conformistas el pedo el pedo es ganeselo bien y por la derecha y no se extravía y no pierda su vida ni la de sus hijos por obtenerlas eso no es la puta felicidad es el séptimo paso eso solo son medios deje de confundir los medios con los fines fue busque el reino de Dios y esas cosas se le van a dar por añadidura y que es el reino de Dios paso 11 cuando hacemos nuestro inventario nuestra oración y meditación por separado vemos que traen grandes cosas grandes beneficios pero cuando se les une y se les entrelaza el resultado es lógico así dice el paso 11 de vez en cuando se nos dejará entrever el reino de Dios paso 11 lean y dice pues que será el reino de Dios y yo me fui al libro grande al más grande al leer a mi Cristo y dice el reino de Dios es como la mujer que esconde levadura en tres medidas de harina Mateo 13 33 es como la mujer que esconde levadura en tres medidas de harina que es la levadura que hace la levadura hecha a perder la harina la fermenta los microbios hacen que la levadura ya estando cocida que la harina estando cocida se infle y se convierte en pan y el pan que hace alimenta en doble A nos enseñaron que no solo de pan vive el hombre que también hay que alimentar el espíritu yo dije y lo entendí así las tres medidas de harina son unidad servicio y recuperación si tenemos aquí el ovo ahí están las tres medidas de harina y la levadura que es la que echa a perder la harina pues quien será nosotros todos lo hacemos cagada pero en tres medidas de harina esta se convierte en pan y el pan que hace alimenta bienaventurados los hambrientos de espíritu porque ellos serán saciados los sedientos de justicia porque ellos serán habidos cual es el reino de dios pase el mensaje puto y tomó el pan y lo repartió entre sus apóstoles y dijo hagan esto en mi memoria y ahí estamos todos como pendejos el domingo haciendo exactamente lo mismo en su memoria comiendo como pendejos esa madre respetando quien lo sigue haciendo está bien son rituales y Bill W dice bueno se lo dijo este cara yo una Rola Nachi que tenía que venir y buscar un ambiente espiritual y se va a los grupos Oxford y a los grupos Oxford le pasan el mensaje a Eddie y Eddie se lo pasa a Bill W y Bill W no lo posó a nosotros y nos dijo está bien regresa a tu iglesia tienes que estar moviéndote en climas espirituales pero yo creo que dios no decía hagan esto en mi memoria y todos como pendejos haciéndolo tal cual les lo hizo repartiendo no we nosotros somos pan y alimentamos espíritus con paz nosotros somos pan y alimentamos corazones con tritos hambrientos de justicia de los que están buscando la justicia de ese pinche papá abandonador de los que están buscando justicia de ese hijo de su puta madre tocan niños del papá borracho de la pobreza la justicia de la indiferencia de la indiferencia de la desigualdad de como otros hijos de su puta madre que fueron más culeros siempre tuvieron papá y mamá y yo siempre estuve en la pinche pobreza nada más mamá o nada más tuve papá alimentos sobre de los que andan en busca de la justicia wey porque a veces la vida nos pone caminos más empinados a algunos de nosotros dice el noveno capítulo pareciera que si es y muchas veces si es hubo cosas muy injustas wey pues no te lo merecías ya lo sabemos pues eras un niño no tuviste la capacidad para poderte defender correr huir o depender de ti mismo wey te mandaron a vivir otro pinche helado si bien te fue si no tuviste que andar trabajando desde niño wey otros niños jugaban y tú tenías que estar trabajando y te iba a llegar y tomarle los pinches pies alborracho wey esas cosas que si fueron injustas nosotros somos ese pan que es el reino de Dios es como la semilla de mostaza que se convierte en las más grandes de las hortalizas y hasta las aves llegan a vivir ahí que es eso un pinche alcohólico así tan pequeño que nadie da nada por él que dice usted es un pinche valeverga y un fracasado usted no vale nada en la vida fracasado hijo de tu puta madre y hubo gente que no creyó en nosotros llegan alcohólicos anónimos y esa semilla del grano de mostaza al rato traes ahijados wey al rato de ti dependen grupos al rato de ti depende gente wey al rato de ti dependen este decenas de alcohólicos y te vuelves morada de corazones tristes contritos y abandonados wey ahí está el ritmo así lo entiendo yo mi padrino a qué se refiere eso no busque las cosas materiales no busque el dinero wey no queremos gente conformista ni mediocre lo que hacemos en alcohólicos anónimos es enseñarle que esas cosas son medios no fines que la formación del carácter es un fin que busque el reino de Dios que busque a su padre celestial no vuelvan a permitir nunca en la puta vida que les digan que no se puede weyes no permitan nunca que en la vida les vuelvan a decir que son fracasados que son pinches vale verga y que se van a morir de borrachos no permitan que les vuelvan a decir esas mamadas no se mueran drogados wey no se mueran borrachos no se mueran en la puta calle en la pinche indigencia porque que crees si te sientes excepcional la regla que crees te tengo una pinche mala noticia el diablillo del alcohol y de las drogas te tienen otro pinche otros planes wey puedes estar entrando y saliendo en el ex una y otra vez una y otra vez el jefe mientras estés vivo te va a estar trayendo porque te ama como no tienes una puta idea no sabes como te ama el jefe que te sigue trayendo una y otra y otra vez y con esa pinche puta actitud lastimera usted no sirve en doble A ya sacudase wey vuélvase a poner su pinche dignidad usted levante el pinche rostro usted no ha hecho nada más que ser víctima de una pinche enfermedad más culera que muchos de los que ya dejamos de beber y de drogarnos wey nada más eso usted no es diferente a nosotros wey el programa está trabajando en usted cada uno de los pasos es un ego reductor wey usted está siendo librado de sus dependencias porque el jefe necesita gente libre de dependencias wey dice el quinto capítulo y usted le tenía mucha pinche dependencia a la panocha a la ver el amor el amor mucha pinche dependencia al dinero si no es que la panocha está culera padrino hay weyes con los que se quedaban los padrinos hasta las dos tres de la mañana valiendo vergas y la esposa se ponía como pinche energúmeno wey y ahora y ahora que tu vieja ya tienes que llegar antes de las diez andas chingas a tu madre maldito si cuando llegaste ya estaba cargando la verga tu matrimonio si bien tenías matrimonio si no llegaste sin vieja y ahora hay un nuevo te quiere escuchar y le dices lete tal paso y mañana nos vemos pero muy dentro y de los secretos weyes porque tu vieja tu vieja te trae tendo pinche deshuevado culero botes a la verga el día que tu vieja lo mande a la verga pinche timorato pinche tilio vas a venir de puto con nosotros si patrañas no mames gracias que pendejo si no no mames este culero tu por no tener pedos con tu vieja dejas allá pinche doceavo bien atravesado y ensartado como si así te hubiéramos tratado pinche malagradecido acuérdese usted llegó hasta sin vieja culero así que vaya y explíquele bien esa pinche hipocondriaca que usted le salvó la vida a alcohólicos anónimos que su vida depende de alcohólicos anónimos y que si lo pone escoger entre alcohólicos anónimos y ella aunque le digan fanático hijo de su puta madre usted nos va a preferir a nosotros a huevo porque la tesis es esta te vas a alejar de doble a por tener contenta tu vieja vas a detener tu progreso espiritual te va a pasar lo que el objeto del tercer capítulo que se fue a beber con leche y whisky vas a detener tu pinche progreso espiritual te vas a confiar te vas a llenar de autoconfianza va a regresar la obstinación y se te va a despertar una pinche puta borrachera seca y si bien te va regresas si no te vas a beber y que crees tu vieja no te va a aguantar borracho y que crees se va a botar a la verga y que crees vas a regresar de todos modos así que explícale con manzanas a la cabrona porque tienes que estar en un grupo de alcohólicos anónimos dile porque de todos modos te vas a ir nada más que que crees que yo no habré bebido nada más que que crees que no voy a andar valiendo verga y póngase verga porque en cuarto y quinto hay unas aijadas bien chulas y no están desprestigiadas como usted anda diciendo en los grupos idiotas porque por lo menos estas mujeres ya saben como cuando y donde estas mujeres se le están haciendo mujeres de valor estas mujeres se le están poniendo faldas largas estas mujeres ya se empiezan a amar y ya se dieron cuenta que no necesitan andar dando las nalgas para tener un culado al lado un culero al lado estas mujeres ya saben que si quieren dar las nalgas las dan por gusto ya no porque están pinches devaluadas porque si si también llegan devaluadas también es cierto y piensan que la única puta forma de tener una chingadera y parada a su lado es dando el culo están desvaloradas están devaluadas pero cuando descubren que son mucho más que eso se dan enopadas de su mujer y empiezan a dar coloradores güeritos de ofos algo del nivel de su pinche para mí esa es la experiencia del séptimo de la séptima tradición compadre ya se nos fue dicha de mil formas de mil formas cuarto paso quinto paso sexto paso séptimo paso güey dedicado a todo eso si no nos basta primera tradición no lo vuelve a repetir si las naciones en la búsqueda de su libertad se han dado en su puta madre por dinero por poder y prestigio que puede ser de nuestro pinche grupo de robatendederos güey que puede ser de nuestro pinche grupo de robatán que es güey que nos va a dividir que dice la sexta tradición por ahí la tienen mi padre ahí la tienen cerquita porque no se debe de mezclar nuestras actividades que dice ahí para evitar que qué la destrucción alguien que tenga cerca la sexta tradición un grupo de robatán es una polémica que es financiar o prestar en nombre de la OVEA a ninguna entidad allegada a empresa a empresa ajena para evitar que los problemas de dinero propiedad y prestigio nos desvíen de nuestro objetivo primordial gracias que ocurre que queremos evitar ser desviados por el dinero güey séptima tradición ahí está en la sexta nuevamente el dinero le pone en su puta madre a lo bueno compadre con esta me voy a bajar cuando Bill W hizo el libro azul necesitaba dinero para su impresión y empezó a pensar de dónde podía sacar los recursos para imprimir el libro de alcohólicos anónimos el libro azul y con algunas viejas amistades y gente con la que se estaba relacionando pudieron concretar una reunión con John Rockefeller güey en ese tiempo era la persona más rica del planeta escucha la junta explican de qué se trata alcohólicos anónimos de qué se trata el libro Bill W les baja la idea de las finanzas Bill W era un super promotor ese güey era verga para hacer lana güey nada más que siempre el pinche alcohol le tuvo otros planes le baja la idea a John Rockefeller y les habla de la necesidad de algunas deudas que tenía Bill W y de la necesidad de dinero para imprimir el libro John Rockefeller queda asombrado y le dice a Bill W no mames no no mames esto es el milagro del siglo XX lo que tienen ustedes está cabrón Bill si te doy dinero güey le van a dar en su madre les voy a dar güey para la impresión del libro y diez mil para tus deudas y que puedas seguir chambeando fue todo lo que les dio fíjate nuestro padrino de séptima tradición no fue Carlos Slim no güey fue John Rockefeller y en ese momento era el hombre más rico del planeta el hombre más rico del planeta güey sabía güey que esto era muy bueno y que el dinero lo iba a echar a perder él lo sabía no nos apadrinó cualquier pendejo nos dio la sugerencia alguien que sabía de dinero o sea él no quiso comercial no mames imagínate si ponemos clínicas coaching y esas mamás no mames imagínate un pinche lugar utópico donde los oradores se vuelvan millonarios con primaria imagínate un lugar donde los pendejos les pagan al chile real dejen de pagarle a los oradores digo si se quejan de ellos dejen de pagarles llevémoslos a un extremo de ver quien necesita quien así de padrino te queremos invitar si nada más que son mil vals una cajetilla y una coca cola y aparte vienes por mil y eso es libre de viáticos no padrino gracias solo por hoy chingas a tu madre o sea al fin hay un chingo de lugares donde me invitan a compartir además pinche grupo mugroso todo dado a la verga y está bien pequeñito imagínate así es mi sueño dorado me dejaron de pagar a los oradores que nadie les pagara a ver quien necesita de quien porque la mayoría ni grupo tiene a ver quien necesita de quien sabes cual es el pedo nos quejamos de ellos pero le seguimos pagando yo esta semana compartí este es el quinto compartimiento fiatoluca yo tengo tres hijos a mi si me tiran paro con gasolina es otro pedo y que han sido muy pocos cuando he tenido madrina sin quejarme sin que a mi pero a veces las finanzas no están como para tanto en cada salida que me aviento entre séptimas rifas y la gasolina y que el agua y luego ando de mamón comprando me voy y cuando no anda tan mal la finanza hasta me compro este monster madrina 32 baros la chingadera por dios de compás no baja de 200 baros el compartimiento por dios no baja de 200 en una semana son mil baros no voy a aguantar la verga tengo de dos o dejo de compartir o me tiran paro pero jamás le he puesto un precio a un pinche compartimiento padrino jamás vivo en Cautitlán Iscali todavía vivía en la ciudad de México pues me muevo el negro en corto pero en Cautitlán Iscali no si me está costando ya mucho trabajo mucho trabajo y yo amo doble ya yo llegué a los 22 años de edad yo no me tropecé con estos pedos papi fui coordinador de mi grupo fui secretario tuve comité de información al público pues no faltaba quien no quisiera alzar la mano pues otra vez de coordinador de secretario fui representante de las oficinas intergrupales representante de los servicios generales un periodo y medio porque un pinche viejo de muchos años lo dejó tirado a la mitad coordinador de instituciones carcelarias para el reclusorio norte toda mi vida he estado entretenido en Alcohólicos Anónimo y yo he tenido que saber que esto es de energías de tiempo y de dinero ya no jimo ya no chillo nada más los pinches lobatos andan chillando y cantando el servicio pero los alcohólicos ya me llevaron a Veracruz ya me han llevado a Salamanca a Estapalapan a Zahualcó y a Ulizochimilco lo acaban de invitar a Oaxaca no los alcohólicos son desprendidos padre no los robes hijo de tu puta madre no necesitas robarlos cuando el alcohólico da no mames me han ofrecido sus casas para quedar dormido y nunca me he pasado de verga madrina nunca nunca ni una miradita a las nalgas de sus nada 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 de esto se trata la doble A de gratitud no cobre puto chinguen a su madre los que andan comerciando con doble A chile chinguen a su puta madre de huevo de huevo te vas a meter en un pedo bien culero por eso el jefe dijo es más fácil que entre un camello por el ojo de una hoja que un pinche rico al reino de Dios y no se refiere a que Carlos Slim se va a quedar como pendejo allá afuera nada más viendo a San Pedro y San Pedro haciéndole huevo usted no entra porque es millonario no 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 un wey que quiso acumular con lo de Dios en la tierra no mames imagínate que no entran los millonarios y Dios diciendo no yo dije que millonarios no dijo no dijo es más fácil que entre un camello que un millonario porque pues como va a entrar con una hoja un wey que lleva tanto cúmulo y tanto este apego a tantas cosas materiales eso no es hasta que mueras el reino de Dios no necesitas morir para conocer ya escuchamos el onceavo paso de vez en cuando nos dejará entrever el reino de Dios el reino de Dios se puede vivir estando vivo y no vas a entrar en él porque el apego a las cosas mundanas no te van a permitir porque cuando te digan servicio no vas a querer ir vas a tener que bajar la cortina de tu local demorado y pues ¿qué pasó padre? no, no a mí no me deposita una lana el Espíritu Santo por ir a hacer servicio nada más acuerda ese puto que esa falta de raigo a esos principios espirituales wey lo van a meter en complicaciones bien culeras y no va a tener la humildad que se necesita como dice el paso wey para enfrentar esas emergencias es decir el Espíritu Santo usted ahorita se burla de él y el Espíritu le va a decir ¿te acuerdas como me mandaste a la verga? pues ahora mire huevos y no porque no lo quiera ayudar porque usted es un puto soberbio porque a usted le falta un chingo de humildad y padre y no ¿qué es humildad? pues dice el séptimo paso el deseo de hacer la voluntad de Dios pero ¿cuál será la voluntad de Dios? y a complicar a ese señor no se haga pendejo usted sabe cuál es la voluntad de Dios si lo puso en un grupo y el único objetivo de un grupo es transmitir el mensaje ¿cuál será la voluntad de Dios para ti tarado? es que pases el mensaje pero no vas a poder le tienes más amor a lo material y a lo mundano paso 12 transmisión del mensaje capítulo 7 donde todas las actividades fallan hay una que nos vuelve inmunes a la bebida transmitir el mensaje y quinta tradición el único objetivo es transmitir el mensaje y no lo estás haciendo yo estoy rompiendo mi anonimato madrina me grabo pero veo los videos de ando bien pedo bien loco gritándole al recuerdo y si esta carruña ya se rió la pone como 30 veces diarias me metía en tierpa a mi lectura a ver a ver cuántas visualizaciones tenía esa puta canción tiene 480 y tantos millones de visualizaciones mis videos no rebasan lamentablemente para mi orgullo y mi ego no rebasan las 2000 3000 visualizaciones no le hago no le hago ni cosquillas a las mamadas que andan escuchando los jóvenes al día de hoy reggaetoneros pendejos embarazados a los 2 en 3 años y drogándose porque ya la puta canción ya les metió la idea ya les metió la idea de que lo entierren con una de whisky y una de lucanes y lo que era güey ya les metieron esa idea al pendejo este ya se quiere morir para que le lleven mariachi al idiota y en mis videos que trato de transmitir el mensaje 3000 visualizaciones no le hago cosquillas a toda la información que están recibiendo los jóvenes diario pero algunos se espantan de que estoy rompiendo mi anonimato eres un espantado güey no te espantas de como traes a tu familia hijo de tu puta madre con el pinche pie en el pescuezo pero si te espantas de que el Michael se grabe eres recagado güey no, no, no te vas recaído compañeros yo les agradezco nuevamente muchas gracias a mis compañeros yo si me siento raro de poder venir a un emperadores los que llevan unas 24 horas en nobles saben que es un grupo de los emperadores y todo lo que se mueve en estos lugares traen hasta muertitos en sus listas hijos traen de todo pero traen una pinche experiencia bien chingona gracias mis padrinos Dios les bendiga su grupo Dios les siga bendiciendo su junta compañeros felices 24 horas gracias a todos 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 ¡Gracias!